Hola que tal, mi nombre es Fran Arbeza Naria, hoy continuaremos con este capítulo número 18 del curso de Mantis Book Tracker, en donde veremos como exportar las incidencias e importarlas nuevamente ya sea en una mesa nueva o una mesa que ya esté configurada, en el capítulo anterior vimos este menú que llama ver solicitudes y en el pudimos observar que podíamos exportar las incidencias o las solicitudes a CSV, a Excel o a XML, eso fue lo que vimos en el capítulo pasado, nosotros normalmente cuando tenemos o estamos a hacer una migración de una mesa a otra, esa mesa, la mesa como se llame, también se puede hacer la exportación de las solicitudes o incidencias a través de CSV o Excel, la gran mayoría lo permiten, cuando yo lo exporto nosotros vimos el capítulo pasado que nosotros exportamos esto, cierto, entonces esto es lo mismo que nos estaría relativamente arrojando la otra herramienta, vale, teniendo en cuenta que nosotros tenemos el CSV o el XML de la otra mesa podemos realizar la importación, primero Mantis por defecto viene con un plugin que me importa y exporta XML, el cual encontramos ese plugin acá, importar y exportar incidencias, si ven directamente el Mantis Team, cuando nosotros damos acá importar incidencias, primero vamos a exportarla, ver solicitudes, colocamos que cualquier filtro, o sea que me muestre en realidad todas las solicitudes, o sea no vamos a ocultar ningún estado, vemos que todo el filtro esté lo más puro posible y después cogemos y exportamos las solicitudes a Excel, digo a XML, que pena, listo, después la tenemos ahí y tenemos otra herramienta nueva, por el que oye motivo solamente vamos acá importar incidencias, me dice cuál es el archivo XML, acá lo seleccionamos, cierto, referencias cruzadas, estrategias de conversión por defecto, vamos a renumerar, o sea ya tenemos incidencias que están repetidas, pero entonces debemos de crear una nueva, si una categoría no existe, ¿qué hacemos? le colocamos una categoría global o tratar de mantener la misma categoría y subir archivo, vamos a ver que efectivamente nosotros en este preciso momento tenemos como 28 solicitudes 28 exactamente, ahí las tenemos, a 99, 30, 30 y bueno como 38 solicitudes en realidad tenemos bueno, o sea tendríamos por ahí otras 48 por así decirlo, miren que me dice que se importó el archivo bien y se están empezando a procesar las 11 solicitudes, tenemos que tener 49 solicitudes en este momento 41, 42, 43, ahí están, acá están todas mis solicitudes que acabo de importar, vale, bueno, pero lamentablemente este método de importación que estamos utilizando nosotros acá que es importar incidencias, no me sirve con csv y sabemos que csv es un estándar de campos separados por comas, cierto, para ello nosotros tenemos un plugin extra que llama plugin cs import, aquí encontramos el ritme, como se instala las características y algunos tips sobre su uso, así es, me dice que cambiar al proyecto antes de importarse utilizar un archivo csv separado por proyecto, yo voy a importar más adelante en redes, ahí está bueno, acá tenemos pues unos tips que él me dice bueno, ahora vamos descarga, 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 ah, ya lo tengo descargado, yo solamente me queda instalarlo, vamos a administrar plugins ahí está abajo, mantis csv importer, vamos a instalar, listo, ahí ya lo hemos instalado mantis csv importer, me dice que, quien puedes importar las solicitudes, el manager del proyecto, listo, listo, ahora vamos a buscar import csv file, me dice cual va a ser el separador del archivo quitamos la primera línea, quitamos las líneas vacías, quitamos todas las columnas que estén vacías y crear categorías desconocidas, normalmente no vamos a instalar, acá tenemos el archivo administrador csv, le vamos a subir el archivo, entonces mira, acá me da un ejemplo del archivo, me dice, que hacemos con la columna id, hacia que columnas la asociamos, vamos a ignorar, a ignorar, me dice, el agente a que columna va a la asignada, a que columna va a la prioridad, a que columna va a 100, o sea, yo puedo tener, este por este lado es mucho mejor, pues yo puedo tener un archivo con diferentes nombre de coluna, y asociarlo después cuando lo esté importando, yo solamente le digo importar, ya no tenemos 49, sino que tenemos 50 y 60, algo así 59 solicitudes, listo, ahí las tenemos, ahí vemos las dos diferentes maneras de importar, recomiendo el importar por csv, ya que me permite asociar las columnas del archivo csv con las columnas que tiene el mantis tenemos las dos maneras de exportar, ya sea xml, excel o csv, ya sea por el trabajo de datos, una exportación hacia una mesa, nueva completamente, vale, que cuente con otras parametrizaciones, etc, 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 listo, bueno, no es más, me despido, recuerden que la manera que nos siguen ayudando a hacer estos videos, dándole me gusta, compartiendo el video, comentando el video, como agradecimiento, bueno, no es más, me despido, hasta una próxima ocasión Gracias